¿Qué es la agroindustria? AgroSerie es una agroindustria que está asentada en General Pinedo, en el sudoeste de la provincia del Chaco, responde a las necesidades de los productores a partir de un sistema mecánico para control de maleza que se llama Sistema VES Beneficio Económico Sustentable, aquí en Terra Chaco. AgroSerie en estos momentos ya está cumpliendo 5 años con un sistema de control mecánico de malezas que en su momento se le había denominado Sistema B, Beneficio Económico Ecológico, donde grata la visita que en su momento hemos tenido en el largo recorrido de esta historia del señor Mario Bragachini, el recordado ingeniero agrónomo gran revolucionario de la industria nacional. Bueno, escuchamos las sugerencias, los consejos, las críticas constructivas hacia nuestro sistema y de ahí que nace el Sistema VES. A partir del 2017, luego de haber hecho una jornada aquí en General Pinedo, en provincia del Chaco, mostrando un poco públicamente lo que estábamos haciendo desde la fábrica. Lo que venimos es a tratar de darle un paliativo al hombre de campo, una posibilidad alternativa de control de malezas. Nosotros, hoy por hoy, con este sistema de VES que decíamos Beneficio Económico Sustentable, podemos decir que lo estamos trabajando y bastante con distintas universidades. Hoy por hoy estamos trabajando con la Universidad de Mar del Plata en Valcarce, estamos trabajando, si Dios quiere, dentro de poco con la Universidad de la UNR de Zavalla, que pertenece a la Facultad de Agronomía de Rosario. Estamos también con un equipo trabajando en la Facultad de Oro Verde de Entre Ríos, Paraná. Es decir, lógicamente aquí con la UNE también hemos hecho trabajo aquí en el Chaco. Entonces, es decir, es un equipo donde, más allá de que como una idea que surgió de un productor vecino de aquí de la zona, de venir a agrocer y decir, bueno, necesito solucionar este inconveniente de control mecánico de maleza y nosotros estar a la altura de las circunstancias, que si no, también hemos abierto un poco la jugada institucional en decir, acá no solo es nuestro, sino también es compartir un poco la experiencia y las opiniones de gente profesionalizada como son las facultades y también recordar un poco el trabajo que hemos hecho en INTA. Además de trabajar con experimentales de INTA en la zona norte del país, como Labreñas y Reconquista, Agroserio hizo convenios con INTA en diversas provincias argentinas, como INTA Bordenave, en la provincia de Buenos Aires. El sistema es agroecológico y se aplica perfectamente a zonas periurbanas donde el control con químicos está restringido. Tenemos equipo trabajando en INTA en Marcos Juárez, en INTA Oliveros, en INTA Paraná, en INTA Valcarce, en INTA Pergamino, también trabajando en campo extensivo y también recordar donde hoy por hoy hay una gran presión en la zona periurbana. Hoy las provincias como Santa Fe, Córdoba, de hecho la semana pasada estuvimos en un webinario con distintas empresas exponiendo un poco el trabajo de cada uno, lo que estamos trabajando en la parte de mecanización. Y bueno, hoy por hoy, a muchas orillas de los pueblos, de ciudades donde los sectores agronómicos, el sector del campo no estaba pudiendo producir, hoy con este tipo de tecnología, están produciendo a otro ritmo, a otro paso, a otra tecnología, pero lo importante es que el hombre campo puede seguir apostando a la producción pegado a la zona periurbana. Es decir, que es un implemento donde se está adaptando a distintas variables, a distintas problemáticas y bueno, y estamos a ver como empresa familiar, como empresa donde cuesta todo el día a día, en un marco socioeconómico como estamos viviendo en la Argentina, pero podemos decir de que estamos trabajando firme, estamos trabajando sólidamente con distintas empresas también en la articulación de este sistema. Hacemos entrega ahora de apenas la primera parte, una introducción de lo que ocurrió en la mesa algodonera y allí, por ejemplo, el gobernador Capitanich se refirió a los 100 años de la estación experimental agropecuario de Inta Sáenz Peña, que tiene una larga y prestigiosa historia, apoyando técnicamente al cultivo de algodón, aquí en Terra Chaco. La estación experimental de Presidencia Roque Sáenz Peña es pionera en materia de genética vegetal algodonera. La verdad es que esta estación experimental cumplirá 100 años en el próximo año 2023. Entonces vamos a hacer un plan de inversión para repavimentación en los caminos de acceso, mejorar la infraestructura, aportar más elementos tecnológicos a los efectos de lograr su fortalecimiento con vistas a celebrar el centenario como se merece. La verdad es que nosotros queremos agradecer muy especialmente a esta estación experimental y a sus ingenieros y técnicos que son muy calificados y que han generado un aporte extraordinario en materia genética vegetal. Las variedades huasuncho, porá, guaraní y esta con el tema antipicudo algodonero nos parece que va a ser una sensación que ineludiblemente va a tener un altísimo nivel de impacto en la provincia, en la región y sobre todo en el mundo. El gobernador Capitanich destacó la trayectoria en investigación algodonera de la estación experimental de Intas, Espeña. Sintetizó a Terrachaco los principales puntos de la agenda. Hoy tenemos cuatro decisiones. Primero, la regulación respecto al tema de herbicida que se aplica a la soja y que obviamente tiene un impacto en el cultivo algodonero. O sea, una regulación fitosanitaria y de biocidas con un proceso de fiscalización adecuado a los efectos de prevenir y preservar el cultivo algodonero. Segundo tema, la distribución de los recursos del fondo algodonero. Que teníamos como meta 500 millones de pesos, pero hay disponibles 320 millones de pesos. O sea, el criterio de distribución para fortalecer un modelo que tiene que ver con minimización del riesgo precio climático y tecnológico. Y mejorar la perspectiva tecnológica de producción y productividad. También hoy estaremos definiendo el funcionamiento de Siva Algodón y el Mercal. El Mercado Algodonero con el objetivo de tener opciones futuro, comisión arbitral, o sea, cámara arbitral y laboratorio de HBI para garantizar homogeneidad de los procesos de comercialización y precio. Y por último, teniendo el tema de fondo algodonero, teniendo el tema de genética, teniendo el tema del fortalecimiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y teniendo también la perspectiva de la disminución del riesgo climático con una propuesta para la instrumentación del seguro multirriesgo climático de algodón, eso nos va a dar una fortaleza extraordinaria. O sea, la ley 26.060, cuando la sancionamos en el 2005, tenía tres grandes objetivos. Primero, reducir el riesgo climático, para eso se necesita seguro multirriesgo. Hoy podríamos concretarlo para algodón. Ya lo hicimos para 72.000 hectáreas de girasol y tomamos cerca de entre 7.000 y 8.000 el año, esta temporada pasada. Segundo tema, necesitamos el Mercal. Lo firmamos en el 2014, lo vamos a instrumentar ahora. Tercero, necesitamos mejorar la genética algodonera y la verdad es que las nuevas variedades están demostrando un gran impacto. Gracias por acompañarnos. Lo mejor para ustedes, nos reencontramos pronto aquí en Terrachaco, mientras tanto en YouTube, por ejemplo, o también en elrural.com nuestros programas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!